Bueno, ha sido un prólogo un poco complicado para mi, he cometido un error de novata, he salido con el speed limiter puesto, no me he dado cuenta y supongo que al subirme al coche lo he tocado, se ha costado bastantes segundos entender que es lo que pasaba, pero bueno, por suerte pues Dani lo ha visto enseguida y hemos podido continuar a buen ritmo y nada, también la verdad que me lo he tomado con calma, era un prólogo para los coches muy estrecho, complicado y nada, contenta y con ganas de que sea mañana, así que la única nota negativa es que saldremos bastante del polvo seguramente y bueno, probablemente nos perjudique bastante mañana, pero al final la parte positiva es que vamos a hacer muchos kilómetros. Hoy ha sido un día muy positivo, me he sentido mucho más a gusto con el coche, la etapa también era ya más para coches un poco más anchos, sobre todo en la última parte y creo que hemos hecho un buen día, también sintiéndome más cómoda y la verdad que con Dani ha ido todo muy bien y el coche también y contenta, creo que hay que seguir así aprendiendo, sintiéndome mejor cada kilómetro y bueno, mañana salimos de una buena posición y creo que ha sido un gran día. ¡Suscríbete al canal! Bueno, después de la tercera etapa estamos muy contentos, ha sido un día positivo, me ha costado un poco toda la primera parte especial, íbamos un poco alto de presiones y quizás no iba tan incómoda como ayer, pero igualmente pues creo que podemos estar muy contentos, el coche está entero, no hemos tenido grandes sustos, así que creo que con Dani estamos haciendo un buen trabajo y haciendo un cursillo acelerado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.